Música Reconocemos a jóvenes, hombres y mujeres valiosos por su disciplina, entrega, pasión, aporte social y amor a su ciudad en seis diferentes categorías. Reiterando nuestro compromiso y trabajo para que las juventudes sigan siendo el motor que impulsa esta ciudad. Y esta es la visión de familia, esta visión de impulsar a la juventud, esta visión de impulsar un San Luis para todas y para todos. Hoy para impulsar políticas públicas en esta nueva etapa que va a tener el gobierno de Enrique Galindo, es gracias a la contribución que hicieron cada uno de ustedes jóvenes para poder enriquecer las propuestas que está generando esta administración municipal. Este programa representa la esperanza y el reconocimiento en el potencial de los jóvenes. Gracias por seguir haciendo lo posible. Este programa representa más que una simple ayuda. Es realmente una oportunidad para construir un futuro mejor. Ustedes hoy a mí, primero como padre de familia, segundo como alcalde, me hacen sentir muy orgulloso. Que sirvan de ejemplo, que se conviertan ellos en la guía, que alguien diga yo quiero ser como ella, como él. El talento de los jóvenes es lo que nos va a sacar adelante. Nosotros queremos sentar bases para que la juventud de este tiempo trascienda. ¡Gracias!